Hola amigos, soy Maite Brito, Miss Gran República Dominicana 2018 y quiero aprovechar esta ocasión para enviarle un caluroso saludo a la página Bellezas Chilenas y en especial a su creadora, la señora Andrea Cosio. Muchísimas gracias por el apoyo que he recibido de ustedes y les envío un beso enorme desde la República Dominicana.